¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba ¿Qué motivo di para que se callas? Al cerrar la puerta no hubo palabras Que contemplen versos en la mirada Me empujé una lágrima a recordarla Y me tragué el dolor bajo una muralla ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir si éramos tan felices? ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así, si todo se lo di Música Al llegar a casa no la encontraba No era silencio, no había nada Llamé por su nombre y no contestaba ¿Qué motivo di para que se callas? Música Al cerrar la puerta no hubo palabras Música 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 Música